Antes de pensar el video quiero decir que los que quieren que los salude Solo tienen que seguirme en Twitter y darle de tweet o like a la publicación que yo haré Y así saldrán para el próximo video Ahora si vamos con la intro Hola que tal amigos de Youtube, aquí me estoy esperando con un nuevo video de Minecraft P En esta ocasión les voy a enseñar a como hacer una casa moderna 10x10 Una casa pequeña y muy sencilla de hacer Así que bueno, ya de una vez mostrado la parte exterior de la casa Vamos a ver la parte interior Aquí al entrar encontraríamos lo que sería una pequeña sala pero muy decorada Así con todas las cosas necesarias para la supervivencia Y acá en el segundo piso vamos a encontrar lo que sería un lindo dormitorio Como pueden ver, acá tendríamos un cofre y acá una excelente vista para el exterior Y bueno, una vez ya mostrado toda la casa Vamos a empezar con lo que sería este tutorial ¡Empecemos! Bueno y aquí tendríamos lo que serían los materiales principales para comenzar a hacer esta casa Y vamos a empezar por lo que sería, como siempre en mis videos La sala, digo la parte principal que sería la puerta Aquí vamos a colocar 3 bloques de cuarzo, luego otros 3 Una aquí Y colocamos una puerta de abeto Luego en esta parte de acá vamos a colocar 2 escaleras de cuarzo Y luego hacia la derecha 3 1, 2 y 3 Y aquí vamos a colocar 5 Hasta este punto Luego con el cristal aquí vamos a colocar 2 Aquí un bloque de cuarzo y aquí un cristal Para proseguir a esta parte de acá Donde vamos a colocar 5 bloques de cuarzo 1, 2, 3, 4 y 5 Y 4 bloques de cristal Luego 2 aquí Y toda esta parte la colocamos de cuarzo Ahora nos vamos hacia esta parte del frente Aquí vamos a colocar 3 bloques de cuarzo y luego 5 Y lo mismo hacemos con la losa Aquí vamos a colocar 5 también Bueno, ahora vamos a esta parte Y vamos a colocar 3 losas de cuarzo 1, 2 y 3 Luego un bloque de cuarzo aquí Y otra acá arriba Ahora tomamos el lado aquí Y aquí colocamos 4 Y luego subimos 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y lo mismo hacemos con cada una de las demás Hasta este punto Ahora tomamos el bloque de cuarzo Y aquí colocamos 2 2 y 1 Y aquí 2 bloques de cuarzo De esta forma Ahora vamos a tomar los talones de abeto Y aquí dejando este espacio Colocamos 4 aquí Luego un acá Y aquí otros 2 Y subimos 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y lo mismo hacemos con cada una de estas Excepto la 4 del medio Quedándonos a esta estructura Bueno, ahora aquí vamos a colocar 5 de cristal Luego aquí 4 1, 2, 3 y 4 Quedando de esta forma Ahora nos vamos hasta A esta parte De acá de la casa Y con la madera Vamos a subir 4 1, 2, 3 y 4 Y luego 8 Hacia este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 No, perdón Son 7 Vamos a romper un bloque Para que nos quede de esta forma Ahora aquí en esta parte Vamos a colocar un bloque de cuarzo aquí Y 8 hacia este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Dejándolo a este punto Luego aquí vamos a colocar 3 1, 2 y 3 Y colocamos Ver en video Así Colocamos 4 1, 2, 3 y 4 Y lo mismo hacemos abajo Listo Aquí colocamos 2 losas de cuarzo Y aquí también Ahora nos vamos a dar hacia la parte de atrás Y aquí también colocamos 3 Y luego 4 Y aquí colocamos el cristal Ahora con el bloque de cuarzo Vamos a tapar todo esto Hasta el punto del bloque final Para que nos quede de esta linda forma Ahora nos vamos a la parte de atrás Para hacer el pequeño ventanal decorado Aquí vamos a hacer 2 hileras de 4 Así Y al diva también hacemos lo mismo Para proseguir Hacer el ventanal Vamos a tomar la losa de cuarzo Y aquí vamos a colocar Dejando un espacio Un bloque aquí Luego dejamos un espacio Y otro acá Ahora aquí colocamos un bloque Una losa Quitamos este Y colocamos otra losa Ahora lo mismo hacemos acá Ah no aquí no Aquí solo lo tienes que colocar aquí ya Bueno ahora aquí vas a colocar Dos losas Una y dos Lompes esta Y colocas otra Así Y luego aquí arriba colocas una losa Y aquí también Y nos queda Esta pequeña forma Una linda forma de decoración De una ventana Bueno ahora vamos a proseguir Hacer lo que sería el segundo piso Vamos a tomar el bloque de cuarzo Y aquí vamos a colocar Hasta este punto de acá De la madera De esta forma Luego aquí también Dejándolo hasta ahí Y ahora vamos a proseguir A tomar lo que sería Los talones de doble Y a colocar El piso Del segundo piso Listo Quedándonos ya Listo para comenzar A hacer el segundo piso De la casa Y bueno Lo primero que hay que hacer Sería Con talones de abeto Aquí vamos a subir Tres Una Dos y tres Y luego hacia el lado izquierdo Ocho Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y colocamos Una aquí Ahora aquí Con el bloque de cuarzo Vamos a colocar Tres Y luego con la losa Vamos a colocar Siete Siete Hasta este punto Ah no Esperen No aquí vamos a colocar Seis Seis losas De cuarzo Para luego tomar El bloque de cuarzo Y aquí colocar Tres Y luego cinco Hacia la izquierda Y acá Cuatro Ahora aquí colocamos Dos Y esto Lo unimos Con este otro Extremo Ahora vamos a hacer Lo mismo Aquí vamos a colocar Tres Acá también Tres Y unimos Los dos extremos Para hacer La decoración De ventanal Un ventanal Mas decorado Ya Ahora vamos a tomar El cristal Y lo colocamos Aquí atrás Bueno ya tendríamos Lo que sería Esta parte Derecha Ahora vamos Hacia este lado Aquí vamos a colocar Todo esto Con bloques de cuarzo Hasta este punto Para ya Tener lo que sería La vista Al exterior Ahora en esta parte De aquí vamos a colocar Cinco bloques de cuarzo Y cinco Y cinco Arriba también Aquí vamos a colocar El cristal Y luego Nos vamos a hacer Esta parte de acá afuera Y hacemos esta figura Y hacemos esta figura Una C Y acá también Y aquí no Aquí solo que Bueno No entiendo Que estoy diciendo Aquí colocaríamos Dos Y dos acá Y listo Y listo Ya así Tanto enredo Ahora para hacer El techo Aquí colocaríamos Dos bloques de cuarzo Y luego aquí Uno Una losa Rompemos este de acá abajo Y ahora sí Comenzamos a hacer El techo Y listo Ya terminamos Lo que sería El exterior De esta casa O no sea Que falte algún detalle Bueno déjenme revisar Para ver si no falta nada Ya todo está completo Ahora solo faltaría Lo que sería La decoración Del interior De la casa Y también La decoración De esta parte Que sería El jardín Pero eso lo dejaré Para último Bueno ya una vez Terminado lo que sería La casa exterior Vamos a comenzar A hacer La decoración Interiormente Así que bueno Vamos a empezar Y bueno Aquí tendríamos Que serían Los materiales principales Para comenzar A hacer esta casa Lo primero que hay que hacer Sería Las escaleras Al segundo piso Lo vamos a colocar En este punto Y vamos a comenzar A colocar las escaleras Una aquí Luego otra acá Aquí vamos a romper Estos bloques De doble Hasta el final Hasta ahí Y vamos a seguir Colocando Las escaleras Así Ahora esta parte De aquí La vamos a romper Para que ya quede La escalera Lista Bueno ahora Vamos a tomar Lo que sería La valla Y aquí colocamos Una Luego otra acá Y por último Una aquí Y listo Ya teníamos Lo que sería La escalera Hecha Ahora vamos a tomar La escalera De doble De doble Y aquí colocamos Una aquí Otra acá Tomamos Este bloque De aquí Ahí vamos a colocar Una mesa de trabajo Aquí un horno Y por último Una valla En esta forma Ahora vamos a tomar El letrero Y aquí vamos a colocar Uno Y aquí otro Para que quede Mejor hecha La silla Para que parezca Una silla Ahora aquí Vamos a colocar Una escalera De doble Hacia abajo Luego una maceta Dejen encuentro Aquí está La maceta Y una flor La que ustedes Quieran Aquí coloco La maceta Y la flor Para dar Una especie De decoración Ya Ahora aquí Vamos a colocar Dos Y dos Y dos De cuarzo Esto se llama De Dakota Barroja Se lo tienen En español México Ahora aquí Vamos a romper Estos dos bloques Aquí abajo Vamos a colocar Una piedra Luminosa Y un cristal Por encima De ella Bueno Ya estaría La iluminación Del primer piso Y también La decoración Ahora vamos A decorar Lo que sería El segundo piso Y bueno Aquí tendríamos Lo que serían Los materiales Principales Para hacer La decoración Del segundo piso Pero antes De empezar Quiero Aquí enseñarles Una parte Que se me había olvidado Aquí con la dosa De cuarzo Vamos a colocar Cuatro De esta forma Y listo Ahora sí Vamos a seguir Con la decoración Del segundo piso Primero Lo primero Que sería De hacer Es con el pan de cristal Aquí vamos a colocar Dos Y luego tres Una Dos Y tres Para que quede Esta especie De seguridad Aquí Ahora vamos a tomar Una cama De cualquier Que ustedes quieran Y la vamos a colocar Aquí Y aquí Una estantería Luego con La alfombra roja Aquí vamos a colocar Seis Tres Y tres Creo que son Seis o cuatro Listo Así Son seis Y aquí Vamos a tomar La escalera Y aquí La colocamos Hacia abajo Y luego Una losa Ahí mismo Aquí en esta parte De arriba Para la iluminación Vamos a colocar Lo que sería Una piedra luminosa Y escotillas A los lados Listo Ya quedaría Lo que sería La iluminación Del segundo piso Bueno Yo creo que La tire La coloque mal Va en el centro Que sería Ahora si Ahora si Vamos a colocar Las escotillas Ya que quedó Bien centrada Ay pero que problema Ahora con esto Bueno Ahora vamos a tomar Lo que sería Un cofre Que están aquí Y vamos a colocar Los dos acá Y por último Aquí vamos a colocar Lo que sería Una maceta Aquí no está La maceta Aquí Ya la perdí Ya perdí La maceta Bueno vamos a tomar Lo que sería Una flor La maceta Ya la encontré Y la cabeza Que ustedes quieran Yo voy a tomar La de Steven Aquí vamos a colocar La maceta Esta no era la flor No está Una flor Y la cabeza De Steven Y listo Ya tenemos Sería la decoración Del segundo piso Con su iluminación Ahora lo único Que faltaría Sería hacer La decoración De esta parte De acá afuera Que la dejaré En cámara rápida Ya que es muy fácil De hacer Y no necesita Explicación Así que bueno Vamos a empezar ¡Gracias! 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 Y bueno Ya terminaríamos Lo que sería La decoración Del exterior Del jardín De la casa Y creo que ya Esto sería todo Espero que les haya gustado El video No olviden Dejar su like Y suscribirse Recuerden aquí abajo En los comentarios Dejar sus ideas Y su casa Para comenzar a hacerla Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!